Los más de 600 alumnos del Colegio de Infantil y Primaria Antonio Machado de la capital burgalesa contarán en el plazo de un año con nuevas instalaciones. Casi 1.400 metros cuadrados de nueva construcción que serán posibles gracias a una inversión de 2 millones de euros de la Junta de Castilla y León. El consejero de Educación, Fernando Rey, que ha visitado estas obras de ampliación, ha destacado que se trata de una remodelación de calado. En todos los lugares, todos los colegios de la comunidad en los que planteamos obra nueva, o ampliaciones importantes, también estamos animando al claustro de profesores a que no solamente haya una renovación del contenente, sino también de los contenidos y poder incluir a los centros en los colegios que llamamos BITS. La intervención forma parte de los 20 millones de euros de presupuesto de la Consejería de Educación para mejorar las infraestructuras y equipamiento en los centros de Castilla y León en el curso 2017-2018. Gracias. 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 Gracias.